Me voy pa' la playa, no me importa nada Yo no soy neoliberal, tampoco soy comunista Solo soy un mamarracho que se la tira de artista Quisieron etiquetarme, buscando politizarme Entre marcha contra marcha, para poder pisotearme Ya he tocado el fondo, por eso respondo Ya he tocado el fondo, por eso les digo así Yo mejor me voy, me largo de aquí Me van a encontrar muerto en choroní Yo mejor me voy, me largo de aquí Me van a encontrar muerto en choroní Porque no soy de derecha, porque no soy de la izquierda Porque todos tus problemas a mí me saben a ti No soy de derecha, tampoco soy de la izquierda Porque toda tu pelea, te lo juro que me enferma ¡Suscríbete al canal!